Vamos con información de último minuto, el cuerpo sin vida de una guagua fue encontrado en una comunidad en el cajón del Maipo y Samuel Rojas nos va a entregar ahora los detalles. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y claro, fue una lactante que fue encontrada el día, bueno, en esta semana. Esta denuncia se hizo el 13 de febrero y hasta ayer se encontraba la Policía de Investigaciones trabajando en el lugar. Esto se produce por una denuncia que se hizo el 13 de febrero en la Brigada de Homicidios Sur. Hasta ahí llegó un sujeto que al parecer también sería de una comunidad de este sector, el sector del estero El Sauce, en el fondo El Toyo. Él habría llegado diciendo que se habría enterrado a esta menor, a esta lactante, hace bastante tiempo. Nosotros pudimos recopilar la información que esta menor habría nacido cerca del invierno y que al parecer desde ese momento se encontraba enterrada en este lugar. La Policía de Investigaciones llegó de inmediato a intentar buscar a esta menor. Da con ella, da con las usamentas y al parecer es una situación bastante lamentable. Estaba enterrada a 90 centímetros del piso y al parecer tenía una data de estar ocho meses, más o menos, enterrada en ese lugar. Conversamos con algunas personas de este lugar, nos señalan que estas comunidades son bastante extremistas. Hay tres en este lugar, los Jamaica, una apodada que es liderada por el tipo El Papel y también la comunidad Arcoiris. Esa habría sido la que habría hecho este terrible hecho que está en completa investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Pasemos a revisar de inmediato lo que señaló el jefe de la brigada de homicidios sur y también algunos testigos que pudimos recopilar acerca de lo que se dio en este sector en el cajón del Maipo. Se logra el hallazgo de este recién nacido, el cual se encontraba, enterrado aproximadamente a 90 centímetros, motivo por el cual se inicia el trabajo científico-técnico en el lugar de ciertos sucesos, como también el empadronamiento de testigos, levantamiento de algunas evidencias, motivo por el cual se coordina a través de los fiscales respectivos, la diligencia investigativa e indagatoria correspondiente, como también las pericias con el servicio médico legal. Hace poco él agarró sus cosas y se fue. Si supuestamente están en el sur, en un encuentro, un encuentro de Arcoiris. Pero es una vuelta hacia acá y ahora nos hallamos con la sorpresa. La gente de aquí mismo han ido allá con carabineros, con la PDI, pero no han podido echarlo, no sé por qué. Bueno, una situación bastante lamentable. Ahí pudiéramos escuchar algunas de las palabras de las personas que conocen a estas comunidades. Son tres en este sector. Han intentado sacarlas por más de 10 años. Ellos llevan 10 años en este lugar. Al parecer tienen autorización del dueño del fondo, pero es una situación lamentable. Que hace recordar algunos casos bastante relevantes e importantes. Así que vamos a quedar atentos a ver cómo se va a desarrollar la investigación y también si es que en haber detenidos por parte de la brigada de homicidios que tengan relación con el cuerpo que se encontró. Esta lactante lamentablemente a 90 centímetros o con una data ya de ocho meses que estaba enterrada al parecer. Samuel, ¿hay alguna información preliminar sobre la eventual causa de muerte de la huevo? Según la información que comentaron los propios denunciantes, se dicen que al parecer habría estado enferma y la propia comunidad, Arco Gris, no habría querido brindarle la ayuda médica oportuna para que ella pudiera salvarse. Esa es la información que se entregó a la policía de investigaciones y es eso solamente lo que hemos podido obtener por ahora. Habrá que ver cómo se desarrolla esa investigación entonces. Gracias, Samuel. Buenas noches.